Vamos a llégrate los bolsillos, hasta que queden timbí, lleno timbí. Al realizar transacciones de 500 pesos o más en los subagentes Ban Reservas, participas para ser uno de 20 ganadores de 25 mil pesos, o de los 3 ganadores de 250 mil pesos en el sorteo final. Los pagos de remesas, tarjetas de crédito y crédimas generan el doble de oportunidades. Promoción válida del 25 de octubre al 29 de diciembre del 2023. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.